¿Qué? ¿Cuándo se me da? Dale, dale. ¡Ya! ¡Ah, sí! ¡Hola! ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Y lo vas a hacer? No pude, este... ¡Sortamos que el malvado miró! ¡Ah, Dios mío! ¡A ver, ahí es el último nuevo! ¡Sí, bien, 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 hasta afuera! ¡Cómo no se muere con la visión! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Oh! ¡Ya! ¡ perseverance, nuestra luna! ¡Ya! 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 ¡Ya!